Bien, y estamos aquí en las instalaciones del Bombal Junior Club con una figura estelar del automovilismo, ya no piloto, ex piloto, como el gran Juan María Traverso. Flaco, saludarte y agradecerte por esta nota. Muchas gracias. No, al contrario. La verdad que he sorprendido con esta fiesta, con la cantidad de gente, con la cantidad de corredores. Realmente bárbaro, muy lindo. Flaco, te voy a hacer una pregunta por la asociación que vos presidís, por la Asociación Volantes Argentinos. ¿En qué se trabaja en dicha asociación? Es una institución, cumplimos este año 83 años desde que se fundó, y es la cobertura médica de los pilotos. Esto es, para aquellos que no saben, los accidentes del automovilismo no van al sistema de salud. O sea, los propios pilotos tienen esta institución. Y bueno, la verdad que hace 10 años que me tocó estar al frente de volantes. Y estoy tratando de dejarla en las mejores condiciones para quien venga atrás, ¿no? Es realmente una institución que cubre todo el país. Cubrimos 22.000 corredores en la Argentina, con lo cual tenemos mucho trabajo. Sin duda. ¿Estás pronto a dejar? No, la verdad que es una manera de devolverle al automovilismo todo lo que me digo, ¿no es cierto? Por suerte la institución está firme, sólida. Este año estamos terminando cubriendo casi mil accidentes en el año, una cifra altísima. Y trabajo mucho en el tema, viajo por todos lados, hablando con los pilotos, mirando cuáles son los motivos. Pero bueno, en algún momento era un paso acotado, por supuesto. Mucho trabajo para realizar y para ir viendo, ¿no? Y sí, porque la mitad de esos accidentes se podrían evitar. Son circuitos que no están en condiciones, son autos que no cumplen con los reglamentos de seguridad, son pilotos que no tienen los cascos y los buzos que corresponden. Y hay que trabajar en el tema. Hoy, visitando nuestra humilde localidad, Bombal, ¿qué te sorprendió? La calidad de la gente. Recién te estábamos esperando porque todo el mundo quería una foto de Juan María, todo quería un abrazo de Juan María Traverso, ¿no? Bueno, tus años de piloto y tu forma de manejar seguramente te ganaste el cariño de la gente, ¿no? Mira, yo lo que sé es que la gente lo que vio es que yo 35 años de mi vida los dediqué a correr de la mejor manera que pude, lo disfruté y lo disfruté junto con la gente, con los que eran hinches y los que no. En definitiva, el mundo del automovilismo que me tocó vivir a mí esos 35 años fue bárbaro. Y sigo disfrutándolo, ¿no es cierto? Porque por encima de todo yo soy un apasionado del automovilismo. Más allá de los resultados, o sea, yo respeto al corredor de auto que es verdaderamente corredor, que no necesariamente tiene que ganar carreras, ¿no es cierto? Y soy hincha de esos corredores. Juan, te pregunto por el automovilismo de hoy, ¿no? El turismo de carretera va a ser un gran cambio, un cambio importante, ¿no? Va a estar poniendo motores multiválvulas, ¿no? Y van a estar dejando los 6 cilindros varillero que tanto quiere la gente, ¿no? Esos motores tan emblemáticos. ¿Qué me decís con este cambio? ¿La gente le guiñará el ojo o la gente va a esperar? Yo creo que la gente está esperando más que nada que le aclaren de qué se trata. Porque yo hablo con la gente, la gente me pregunta y la gente cree que es un motor monomarca. Y si verdaderamente es un motor monomarca, si hay una categoría que no lo puede tener, es el TC. Por eso creo que es fundamental que la gente del turismo de carretera aclare que el Ford, Ford, Chevrolet, Chevrolet, Chrysler, Chrysler, porque si no la gente está confundida y tal vez todo esto moderno, todo esto nuevo, no salga como todos queremos, ¿no? Bien. Juan, ¿cuál es la categoría que te sentás a ver? Ya debes estar cansado de ver automovilismo, pero hoy en día en la República Argentina, ¿qué categoría te atrapa? Me atrapa la que brinda el espectáculo que la gente quiere ver. Yo hoy estoy en el público, yo estoy en la tribuna y quiero ver carreras de auto. Quiero ver a los pilotos, quiero ver la destreza del corredor y las categorías que no permiten que esos autos muestren la habilidad de un piloto, el coraje de un piloto, no las miro. Bueno, hoy por hoy todavía la esencia de las nacionales, todavía la mantiene el TN, de alguna manera el Top Race y todos los zonales. El TC 2000 y el TC perdió esa parte en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Juan, si te digo Juan Manuel Fangio, ¿qué me decís? Es que los argentinos nunca medimos lo que fue Juan Manuel Fangio. Uno cuando sale del país y se encuentra... Yo estuve ahora en Monza, que fui a una serie de reuniones por el tema de la asociación de volantes y cuando uno entra a Monza lo primero que ve es una estatua de Juan Manuel Fangio. Y no hay doscientas, está esa, ¿viste? Y los argentinos no le damos mucho valor a lo que fue Juan Manuel Fangio. Si te digo José Luis Froilán González, ¿qué me decís? Bueno, fui muy amigo de él, por sobre todas las cosas, con lo cual, más allá de haber sido un piloto reconocido en el mundo, te dije que hice un viaje ahora, estuve en Ferrari en una reunión con Luca de Montesémolo y en su oficina tiene un solo cuadro de un corredor, y Efroilán. Un tipo era fantástico, un gran corredor, un tipo buenísimo, muy buena persona, un tipo bar. Si te digo Omar Martínez, me vengo un poquito más para estos tiempos, ¿qué me decís? Puente roto no me digas, ¿eh? Y sí, era imposible de pasar. ¿Alguna vez dijiste Martínez es un puente roto? Y claro, no lo podés pasar, pero arranqué mal con el gurí, en las primeras carreras nos peleamos mal, y después terminamos siendo muy amigos y en la actualidad íntimos amigos, un tipo realmente bárbaro, un piloto excepcional, maneja, piensa, no mira para adelante, cuando maneja mira nada más que para atrás, tiene esa habilidad, ¿no? Es muy bueno. Si te digo Guillermo Ortelli. Guillermo, dejemos de lado que es un gran piloto, obviamente, la estadística lo muestra, y creo que en los últimos años cometió algún error que hizo que la gente de golpe no lo vea tan bien, ¿no? Creo que se equivocó, pero estoy hablando de algo más que nada personal. Como piloto, obviamente, que es muy bueno. Tal vez esté corriendo de más, evidentemente, la etapa de corredor se cumplió y no sé qué está haciendo, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo en este momento, pero son críticas que parecen muy duras, pero en realidad yo tengo una buena relación con él, desde cuando corríamos, no tengo nada para criticarlo, más allá de esto que estoy hablando, que creo que se equivocó. Y si te pregunto por el campeón de turismo de carretera y turismo nacional, Matías Leonardo Rossi, ¿qué me decís? Y Matías está dentro de los mejores pilotos que hay hoy, un tipo con un carácter duro, muy buen piloto, muy buen tipo, realmente pocos defectos tiene, ¿no? Y otra de las cosas que era hincha de usted, hincha de Juan María Traverso. Bueno, cuando él empecé, sí, y somos muy amigos, ¿no es cierto? Y cuando yo lo vi correr al principio, enseguida me di cuenta que era un tipo que la tenía clara, tenía condiciones. En un programa radial muy importante, vos le decías hace un tiempito atrás, no mucho, que seguramente él era el campeón, y él no se animaba a confirmarlo. Bueno, finalmente se dio lo que vos le decías, ¿no? Que inexorablemente iba a ser el campeón de turismo de carretera de este año, ¿no? Sí, porque hizo todo bien, fue el que menos se equivocó, y realmente corrió en forma inteligente las últimas carreras, hizo lo necesario para salir campeón. Esta y la última, ¿se puede tener amigo en el automovilismo? Sí, sí. Yo terminaba carreras con una rueda menos, o le arrancaba una rueda yo a Luis, y terminaba la carrera, nos reíamos, no íbamos a tomar mate, y aparte éramos muy amigos, y aparte muchas veces que él tenía una situación difícil, yo lo ayudaba, yo tenía una situación difícil, él me ayudaba, nos prestábamos fierro, motores, autos, hasta que nos bajaban la bandera, o cuando se ponía el semáforo verde, ahí entraba una guerra campal, pero bajaban la bandera y terminaba. Bueno, ¿qué automovilismo te gusta, este el actual o el que empezaste vos a correr? El que yo empecé era genial, pero era extremadamente peligroso, yo perdí muchos amigos corredores en esa década del 70, y realmente era una locura, ¿no? Y el actual se fue al otro extremo, ¿no? Con lo cual yo buscaría un punto intermedio, creo que los dos extremos no son buenos. La última. Y si te digo Juan María Traverso, ¿qué me decís? Y durante 35 años fui dueño de la estadística, con lo cual debí haber manejado más o menos bien. Flaco, gracias. Gracias. Ahí estaba la palabra del ex piloto, uno de los mejores pilotos de la República Argentina, Juan María Traverso.